La edad homérica que le llamaban, que era toda esta, pues la epopeya de la Ilíada y la guerra de Troña, era como el punto de partida de esa historia que en su origen tuvieron en común tanto Grecia como Turquía. Después se empezaron a descubrir los arqueólogos que antes que Troña hubo civilizaciones como los eteos, los hititas, que precedieron a Troya más o menos con mil años antes. A mediados del siglo pasado, más o menos allá por el 1950, no es una fecha exacta, pero por esas fechas se descubrió otra ciudad más antigua todavía. Cerca de lo que es la capital, que es Ankara, se descubrió una ciudad más antigua que se llama Catalhuyuk. Catalhuyuk en ese momento fue una sorpresa porque resulta que era en ese momento pues una de las ciudades más antiguas del mundo. Competía con antigüedad en antigüedad con las ciudades milenarias de Mesopotamia e incluso Egipto. Durante un tiempo se creyó que Catalhuyuk era el sitio más, digamos, los orígenes, la cuna de Turquía. Y yo en uno de mis primeros viajes tuve la oportunidad de conocerla. ¿Qué te puedo decir? Fue un trayecto de horas a través de la campiña, de esta campiña reseca del centro de Anatolia. Anatolia es toda la península de Asia Menor, donde actualmente está Turquía. Y pues no veíamos nada espectacular. Total, llegamos y finalmente llegamos a las excavaciones. Y había unos techos de lámina para proteger el sitio de las ruinas. Y bueno, pues me tocó incluso ver algunos de los arqueólogos que estaban trabajando. Eran turcos, había, no me acuerdo, inglés. Uno de ellos era inglés porque hablé con él en inglés. Un americano, creo. Eso no estoy muy seguro. Y alemanes, como siempre los alemanes ahí andan metidos. Y bueno, pues, ellos incluso hablaban con ese orgullo de nosotros. Seguimos la tradición de Schlieman, de Heinrich o Robert Schlieman, como cada quien prefiera decirle. Y bueno, pues era entonces el gran hallazgo arqueológico. Poco tiempo después, ya a fines del siglo pasado, allá por el 1970, 1980, se realiza otro descubrimiento. Este sí fue algo sensacional. Todavía en nuestro momento sigue siendo una enorme noticia arqueológica el hablar de este yacimiento que antecede a Mesopotamia y a Egipto. Pero no estamos hablando que lo antecede por un milenio. Lo antecede por cinco milenios. En nuestras palabras, nos estamos remontando a la historia más antigua de ninguna otra ciudad en el mundo. Es decir, todos los hallazgos arqueológicos que se han realizado más antiguos, más antiguos, generalmente son piedras, hachas, todo lo que son los restos de la edad paleolítica, es decir, de la antigüedad de piedra, o del neolítico, que es la nueva edad de piedra, pero nada que indicara la presencia de una ciudad. Y estamos hablando de esta ciudad que se llama Gobekli Tepe. Gobekli Tepe es una palabra que si tú la pronuncias en un medio de arqueólogos, es así como decir el génesis, cómo hablar el lugar donde se inició la creación. Y se han encontrado no nada más un... Primero se encontró una especie de como círculos con unas losas talladas con figuras animales como monos o como roedores pero después se descubrieron que había otros y otros y es una extensión relativamente grande de varios cientos de metros cuadrados donde se han encontrado estos restos de un centro ceremonial se supone que esto es un centro ceremonial además la forma en círculo y barras que la rodean pero se han hecho varias pruebas no una para tratar de determinar con la mayor precisión posible y se ha visto que esto estamos hablando de hace unos once mil quinientos años eso es impresionante esto nos lleva a pues a ver Turquía como ahí es donde nació todo lo que antes veíamos cuando hablábamos de Mesopotamia que siempre se veía se hablaba con estupor y con una admiración enorme de las ciudades de Ur de los Caldeos la ciudad de Abraham de tres mil antes de Cristo y Urug Lagash etcétera todas las ciudades de lo que se conoce como el país de Sumer e incluso en el lugar donde confluyen el Tigris y el Eufrates y forman un tercer río al unirse que se llama el Shat el Arab ahí hay un jardín donde se supone que está el árbol de Adán ahí también me trae el recuerdo de un viaje que yo llevaba y bueno pues obviamente fuimos vimos la ciudad de Basra y básicamente yo los llevé a Basra no tanto por Adán porque el árbol de Adán se me hacía verdaderamente una pirada no decir de cuando acá y además que yo ya había visto fotos si tú dijeras bueno es un árbol que se retuerce de antiguo no era un árbol común y corriente medio desaliñado polvoriento nada espectacular pero la ciudad de Basra esta ciudad muy importante de Mesopotamia era el puerto donde partía Zimbab el Marino era ahí donde él compraba las mercancías y se hacía la mar ya llegaba a Basra y se iba como dice los cuentos de las mil y una noches y se iba de mar en mar a través del océano tempestuoso del oleaje tumultuoso a ir de isla en isla en busca de los países de las gentes a mí ese inicio yo decía es que este es como nuestro himno de todos los viajeros y siempre se me hizo como muy simbólico curiosamente la gente de repente dice y no vamos a ir a ver el paraíso terrenal ¿cuál paraíso terrenal? pues donde esté el árbol de Adán ellos se imaginaban un manzano todavía con manzanas que si querías le podías dar una mordida y tenías tentaciones terribles por favor mira llevé al grupo a que lo vieran y digo este es él este es el paraíso terrenal no se dice que este es el paraíso terrenal a este árbol lo han bautizado con el nombre del árbol de Adán era digamos llegar a ese lugar era como llegar al origen de los orígenes y de repente se va descubriendo Gobekli Tepe en Turquía entonces esto verdaderamente ha cimbrado al mundo de los arqueólogos y todo mundo está impactado con esta antigüedad tan insólita de Turquía entonces cuando pensamos Troya ya Troya eso fue reciente Troya fue antier Gobekli Tepe estamos hablando de hace once mil quinientos años hasta donde se sabe y todavía se está especulando de que quizás se encuentre en otros lugares y por supuesto el tipo de trabajo que están que se nota que se han realizado en estas piedras indica que es una que les puedo decir que es que es una no eran hombres rupestres de las cavernas era gente que tenía ya cierta tecnología cierta capacidad para poder trazar líneas rectas que tenía ciertos conocimientos de la geometría y de el pues de un trabajo sobre la piedra mucho más refinado de cualquiera otro de sus contemporáneos en el mundo ya sea India China lo que quieras Mesopotamia por supuesto Egipto entonces es como la gran noticia de que Turquía es posible que sea el sitio donde empezó la historia de las civilizaciones hasta donde se sabe que sea